Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con Cotilleo y tenemos aquí hoy un elenco impresionante. Tenemos aquí a Armando del Río, a Lai Alemani y a Alex Barahona. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, esto evidentemente es que ya estamos pasando más, sobre todo la pandemia vamos abriendo y esto es que abrimos el teatro por la puerta grande. Eso esperamos, tenemos muchas ganas todos, es una función además con la que recamos hace un año, tuvimos que parar por la pandemia, así que la agarramos con muchísimas fuerzas, muchas ganas y es un thriller con el que esperamos dejar a todo el mundo pegado a la butaca y bueno, estamos ya que lo damos todo. Bueno, pero ¿y por qué Tarántula? Bueno, a ver, Tarántula hace referencia un poco a la tela de araña que teje uno de los personajes en la función, que es un animal súper resistente, es un superviviente y el personaje de Laya pues es un poco así, entonces Tarántula digamos es la supervivencia. Bueno, ¿qué supone trabajar con ellos, Alex? Nada, pues encantado, yo, vamos, no nos conocíamos, bueno, con Armando coincidí en una de las series, pero él dice que no se acuerda de mí, o sea que tú fíjate cómo empezó la cosa. No, pero bueno, la verdad es que está siendo un proceso bastante bonito, sobre todo, bueno, hubiera sido bonito en cualquier caso, pero venir de donde venimos con el tema de pandemias y demás, apostar por el teatro, empezar otra vez a construir algo nuevo, pues la verdad es que es todo muy emocionante. Y somos tres, con Tirso, que es el director, es una cosa aquí muy reducida y eso todavía lo hace más intenso. ¿Cómo se lleva a trabajar con una pareja, con un matrimonio, fuera, dentro, vamos, las 24 horas del día? Bueno, la verdad es que yo, bien, o sea, muy bien, de momento, de momento, o sea, los trapos sucios los lavan en casa, yo no he atisbado nada chungo. Sí, como no es tu pareja, a ti no me toca. Yo, a mí no me ha tocado nada, o sea, de momento está todo controlado. Bueno, y contadnos qué vamos a ver realmente, la verdad es de un thriller y de cómo es un poco, pues lo que nos pasa, ¿no?, la vida. ¿Qué características o qué valores veis que podríamos sacar en relieve, no? Bueno, es una función que habla mucho de la supervivencia, lo que hemos hablado, ¿no? Son tres personajes con un background un poco durito, los tres, que se juntan esa noche, que es además la noche de fin de año, y cada uno tiene una expectativa puesta ahí, ¿vale? Entonces es un robo en una casa de una chica, una mujer, parece que todo vaya a ser fácil, porque además la mujer es ciega, pero todo va a cambiar, y va a cambiar continuamente, y va a cambiar la relación entre todos los personajes, y va a llegar a un final que nadie se espera, y es lo que, la baza que tiene esta función, y además con un ritmo y con una interacción muy, muy fuerte. Así que eso es, por mi parte, lo que diría en ese sentido. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, a ver, aquí yo creo que no hay que sacar muchas conclusiones de la función, o sea, no vas a sacar muchas enseñanzas. Lo que vas a pasar es una hora y media de tensión, de emoción, de suspense, de no saber qué es lo que va a pasar, de por dónde va a salir la obra, hay muchos giros de guión, y son tres personajes que, bueno, el personaje que hace Alex y el personaje que hago yo, son dos losers, dos perdedores, que tienen la oportunidad de dar el golpe de su vida, lo que pasa es que se meten, digamos, en la boca del lobo o en las fauces de la tarántula. Bueno, lleváis una carrera impresionante, de hecho, pues como decís, habéis trabajado juntos en Sintetas, y lleváis muchas películas, muchas series. ¿Cómo os veis echando la vista atrás de cuándo empezasteis ahora? ¿Os imaginabais que vais a llegar hasta aquí? ¿Qué pensabais? Pues la verdad es que yo estoy ahora en ese proceso un poco, ¿no?, de como, de, un poco de retrospectiva. Cuando eres más, cuando eres adolescente o más jovencito y tal, pues bueno, estás como, o sea, vives la profesión como, bueno, ahora es esto, mañana qué es, empiezas con, estás continuamente, ah, me tocan esta serie, ah, pues mañana, o sea, como que empiezas como a entrar en una rueda, que luego cuando te llega una edad te das cuenta que no es real, o sea, que esto, esta profesión es mucho más que los trabajos cuando, de cuando eres adolescente, y ahora es cuando realmente yo me encuentro un poco más viviendo ese vértigo, ¿no?, que por un lado me mola, y por otro lado, pues bueno, es una variable que hasta entonces no había contemplado. Bueno, entonces, pues mira, ahora miro para atrás y me río de esa inconsciencia de aquel adolescente, de venga, ahora va a ser este curro, ahora teatro, venga, vete o tal. Pero bueno, yo qué sé, rescato ese empuje para todo el resto que me queda. Bueno, ¿y por qué ese vértigo? Bueno, con la edad, los personajes, las posibilidades de personajes también se van haciendo más pequeñas, más cortas. También uno se exige un poco más, ¿no?, a la hora de afrontar un personaje intenta siempre dar un pasito más, y esa exigencia te puede llevar a la frustración. No sé, entras como en una especie de dinámica, o sea, profesionalizas un poco más lo que es una vocación, y no sé, ya pues como que parece que a partir de los 40 que tu trabajo como que pesa un poco más, le das un poquito más de seriedad, entonces es un poco todo, es el vértigo a hacerlo un poquito mejor, el vértigo a que haya trabajo, se junta todo y sale dejar la profesión mañana mismo. Bueno, no, ya tú estabas afirmando. Sí, sí, sobre todo el tema de la edad, ¿no?, que deja de sonar más el teléfono en las mujeres incluso un poquito antes que en los hombres, hay menos papeles, menos roles para desarrollar más, ¿no? Y desde ese punto de vista es inevitable pararte y pensar en el futuro, ¿no?, porque es una profesión en la que siempre hemos tenido altibajos, hay pocas en las que trabajas más, hay pocas en las que trabajas menos, eso es así, estamos acostumbrados, entre comillas, pero sí que lo veas desde otra perspectiva. En nuestro caso hemos montado Productora, Cromañón Producciones, y desde ahí también queremos, pues eso, participar, no solo cuando hablamos, ¿no?, de las mujeres acertadas no hay papeles, pues yo estoy escribiendo un proyecto para una serie de televisión en el que las mujeres tienen, las protagonistas tienen 40 años y sus madres de 70, ¿sabes? Es una forma de paliar lo que creemos que puede faltarle en este momento, ¿no?, de papeles y también de dar salida a otro tipo de creatividad, que no es solo esperar a que te llamen, sino tú también crear ideas y proyectos que tienes en mente y que de otra forma igual no pueden ver la luz. Así que nos hemos lanzado a esto como unos kamikazes. Y en este momento, pues, a nivel creativo estoy como viendo todo ese círculo, ¿no?, no solo la actriz, sino también la que puede producir, puede crear y que poder aportar también desde ese lado. Ahí estamos. Mucha ternura ver esa personita que empezó hasta ahora, nada que ver. Mucho más segura, mucho más determinada a lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, a cómo es realmente este mundo, ¿no? O sea, un poco, asentí un poco lo decía Alex, porque antes había una parte de disfrute y de más que no tenías la responsabilidad de lo profesional que tiene que ser, ¿no?, el trabajo y de realmente que cuentas con cada personaje, quien llega, que cada oportunidad que tienes tienes que darle todo al matiz, ¿no? Todo esto lo aprendes con la edad. Y ahora, pues, me da mucha inocencia la niña que empezó con ese sueño y queriéndolo todo y ver que poco a poco lo estoy haciendo en una mujer serena y con los pies en la tierra, ¿no? Bueno, Armando, antes de hablar de ti, ¿cómo ves tú a esa niña que la has visto crecer y esas cosas? Bueno, a ver, que tampoco la he visto crecer tanto, ¿eh? O sea, que ya la conocí con casi 30 años. No, a ver, yo creo que la edad lo que te da es un pozo y es una relajación también a la hora de afrontar las cosas. Quizás pasas por un momento ahí de duda en cierta edad, pero yo por lo menos con 50 años me tomo las cosas con mucha más calma. Bueno, las cosas no, los papeles. Con mucha más calma y tienes otro peso también como actor. O sea, no tienes la energía esa que de pronto, si no la encauzas bien, es muy dispersa como actor. Y tomas las cosas desde otro punto de vista. O sea, para mí los años suman siempre a un actor. Yo siempre he pensado que este trabajo es una carrera de fondo. Y realmente lo es. Yo he visto muchos Ferraris y muchos Porsches pasar al lado mío y luego algunos se han estrellado, otros siguen trabajando. Pero realmente de toda la gente que he visto en 30 años de profesión hay muchos que ya no están y que han tenido muchos papeles protagonistas. Así que no es solo el talento que tengas, sino tener los contactos adecuados, tener la cabeza también y tener la suerte. O sea, es un compendio. Y como ese compendio ya cuando llevas 30 años ya sabes más o menos por dónde va a ir, ya no esperas grandes cosas. Sino que lo que venga pues lo vas aprovechando. Y de hecho, pues bueno, como al final un 70% de los actores o más tenemos que tener un plan B. Porque este trabajo no da muchas veces para comer a todo el mundo. O te da en épocas y en épocas no. Pues entonces nosotros hemos optado por, pues bueno, como nos gusta todo lo audiovisual, nos gusta el cine y demás. Y a mí me gusta escribir y entonces pues bueno, hemos montado a la productora, estamos produciendo esto. Estamos con varios guiones de largometrajes. Entonces es también sacarte tú mismo las castañas del fuego e ir procurándote tú el trabajo. Bueno, les has visto, ¿no? Que estaban ellos ahí hablando de que Armando decía que se tomaba pues los papeles de una manera y las cosas de otras. Es curioso porque bueno, vosotros lleváis ya 13 años juntos, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿cómo es eso de pues llevar todo, ¿no? Vida, profesional, personal, en pareja, un proyecto como Cromañón? Lo más fácil es actuar, ¿no? Lo tenéis todo escrito. Lo más fácil es actuar porque además te estás bajo la supervisión de un director y tampoco te vas a meter ahí a discutir con tu pareja. Pero luego ya todo lo que es el tema de producción y de las pequeñas cosas que tiene todo el entramado de montar una función teatral ya es otra cosa. Es complicado. Y claro, la historia es que, bueno, pues hemos pasado una pandemia un año juntos, tenemos una niña juntos, hemos creado una productora juntos, ahora hacemos una obra de teatro juntos. O sea, me voy a ir de vacaciones yo solo. Que no sepas. Me lo acaba de decir ahora. Era una sorpresa que tenía preparada yo para ti. Es por el tema de conciliar, para quedaros con la niña. Sí, sí. Un día uno se estudia otro. No, la verdad es que, a ver, somos, tenemos como la misma mira hacia donde vamos y somos muy distintos, con lo cual nos compenetramos. A veces también rozamos, obviamente. Pero la verdad es que llevamos bien el trabajo. ¿Estás hablando de sexo? ¿Te gustaría? En fin, que sí, que no paremos de meternos además en una y en otra. Sí, somos muchos de meternos en embolados. Juntos y ahí de lanzarnos a la piscina, así que no podemos evitarlo. Bueno, Alex, ellos se meten en la piscina juntos y fuera o donde sea. Y me han incorporado a mí. Y también me han incorporado a ti. Lo hemos adoptado. Pero es curioso porque una de las cosas que he visto más cuando iba a mirar para, pues ya sabéis, para documentarte las entrevistas y tal, preguntan, ¿Alex tiene novia? ¿Alex tiene novio? ¿Alex tiene hijos? ¿Cómo has conseguido separar esa faceta tan personal de la profesional? No sé, no, la verdad es que no es una cosa que haga, o sea, que tenga en mente o algo que haga consciente. Yo soy mucho también de separar, ¿sabes? Todo. Y no ha surgido, o sea, no me nace hablar de mi vida privada. No sé, es una cosa que no suelo hacer, pero no por nada, ¿eh? Simplemente a lo mejor por pudor, pero no por un micrófono, sino por pudor con toda la gente. Es una cosa así. Pero yo tengo una familia, tengo dos peques, o sea que nada, todo normal. ¿En qué personaje te ves más cuando te ven a ti, que como has pasado por muchas series de estas de adolescentes, de famosos, de tal, ¿en qué serie te ves más tú que dicen, es Alex el de... El de Los Serrano, el de Física o Química... Todavía, pues esos dos, esos dos, fundamentalmente. Los Serrano y Física o Química es lo que más ha... el apellido que más me suelen poner, Alex el de... Y nada, pues encantado, porque es verdad que, bueno, son momentos televisivos que se dan muy poquitas veces. Aquella época de Los Serrano, porque además había muy poquitos canales y era como un boom muy fuerte. Y Física o Química, pues bueno, el momento de la serie de adolescentes, este que suele marcar. Y la verdad que, nada, yo lo he encantado de haber participado en esas dos series. Una maravilla. De nada, chicos, muchísimas gracias.